Hola futboleros, prácticamente estamos a horas de que se inicie la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, donde la selección boliviana estará recibiendo esta tarde en el Hernando Siles a la selección uruguaya. El día de ayer la verde ya cerró entrenamientos y el técnico Farías prácticamente tiene el equipo titular. Y los 11 elegidos que saltarían al césped Miraflorino serían los siguientes. Lampe en el arco, línea de tres con Enunba, Quinteros y José Sagredo. Diego Bejarano y Roberto Carlos Fernández serían los laterales. Justiniano y aquí tendría la duda Farías si va con Ramiro Baca o Fernando Saucedo. Más adelante estaría Rodrigo Ramallo acompañado de Juan Carlos Arce y bien de punta el goleador de las eliminatorias Marcelo Martín. Al finalizar la práctica habló el técnico de la selección e indicó lo siguiente. Profesor, ¿cuánto cambiará la conformación del equipo para jugar con Uruguay con relación al equipo que jugó frente a Perú? Nosotros estamos hablando de la línea de juego que estamos desde el punto de vista de fluidez de juego y táctico manteniendo una regularidad y eso nos va a permitir poder hacer un buen partido. Nosotros sabemos que jugando bien no solamente tenemos posibilidad de ganar sino que también tenemos posibilidad de hacer sentir la altura y por su parte la selección uruguaya que ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz y unas horas antes del partido estarán llegando a la ciudad de La Paz alinearían con los siguientes nombres. En el pórtico Fernando Muslera, una defensa muy experimentada con Cáceres, Jiménez, Diego Godín y Piquerez. En medio campo con Tosreira, Betancur y Matías Vecino, más de extremos Naita Hernández y Facundo Torres y dejando como único delantero a Agustín Álvarez. Por lo que se vio en la última práctica Luis Suárez estaría en la banca de suplentes y no en el equipo titular. Sin duda va a ser un partido muy complicado y difícil para la verde, la selección uruguaya va a buscar por lo menos llevarse un punto. Recordemos que en la anterior eliminatoria consiguieron la victoria por dos goles a cero. Precisamente Cáceres y Godín marcaron en ese partido. Pero como todos sabemos cada partido es una historia diferente y hoy la verde tiene que salir y dejar todo en la cancha y llevarse esos tres puntos que nos mantengan con la posibilidad matemáticamente de soñar con una clasificación a Qatar. Esperemos que al final del partido estemos celebrando una victoria de la selección y vamos Bolivia que se puede. ¡Gracias!